Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. Hoy es uno de los actos más gratificantes que tenemos en la Asociación de Amigos de Mayores en la red. Y es que, aunque hace un mes finalizamos el curso con gran éxito para el alumnado y para nosotros, pues hoy ha sido un día estupendo, hoy es un día estupendo. ¿Por qué? Porque una de nuestras alumnas, precisamente de Guadalinfo, Piñera Saladillo, pues ha sido la que tenía la papeleta de una rifa que hemos hecho y un pedazo de ordenador. En este caso nos congratulamos. ¿Por qué? Porque le ha tocado, como siempre diríamos, a quien le tiene que tocar, a la persona que ha trabajado mucho en los centros y precisamente no tenía ordenador. La hemos hecho doblemente feliz. Y con eso ya nos sentimos ya, a ver si nos podemos ir ocho días o diez de vacaciones. Estoy súper contenta. Además que no tenía yo ordenador, empezando en el curso que nos han dado ellos allí en el Saladillo, en el centro. Y, vamos, estaban a llevaros las papeletas y dijeron que sí queríamos participar ayudando a comprar una papeletita. Y le dije yo a María José, bueno, pues dame cinco o seis. Cuando cobre te compras otras cinco o seis que lo ordenador me lo tengo que llevar yo que no tengo. Y además que a mí me regaña porque no mando correíto. Y, total, que por lo menos tres veces cada vez que cobraba, le compraba a María Jesús siete o ocho papeletas. Y tengo casi un talonario. ¿Entre ellas? Esta. Sí, estupendo. Vamos, yo estoy deseando que empiece el segundo. A ver si puede ser. Si no, allí, en otro sitio. Con el ordenador más. Sí. Ahora más todavía, más contenta. Porque pueden practicar mejor. Bueno, los cursos, pues, han empezado desde el inicio, que muchos no sabían absolutamente nada. Y, bueno, ya al final está el curso, mandan sus correos, mandan fotos. Y súper contento, como ha visto la alumna esta, que esperando ya que en septiembre empecemos de nuevo para poder continuar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!